Este es el mes de piratas y princesas. Y chicos como tú están usando el poder de hacer el bien. ¡Apoya, amigos! Como lo hacen tus amigos de Disney Junior, Jake y Sofía. Hoy sé, donde quiera que yo esté, que tengo el poder de ayudar y así lo haré. ¡Ya! Hoy sé, que los niños como yo podemos al mundo cambiar. Será mejor, será mejor. Porque piratas soy princesa yo. Hacemos el bien sin mirar a quién. Sembrar amor te hace un defensor. Hay que creer en el poder que hay en ti. El poder que hay en mí. ¡Sí! Ya ves, es muy lindo compartir. Usar tu energía y así poder unir. Poder unir. ¡Yújo! Todo el mundo venga ya. Sabes bien que unidos vamos a lograrlo. ¡Sí! ¡Ya ves, sí! Eso es. Porque pirata soy princesa yo. Hacemos el bien sin mirar a quién. Sembrar amor te hace un defensor. Demuestra así tu gran valor. Hay que creer en el poder que hay en ti. 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 Descubre el poder de hacer el bien que hay dentro de ti. Este mes en Disney Junior. ¡Sí, señor! ¡Sí! 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 ¡Sí!